Rafa, el pardo es el presidente que Colombia necesita Es un hombre de ideas grandes que busca la solución De arreglar la situación tan mala que daño nos hace Y con pardo presidente todo marchará mejor Porque es un hombre que sabe, tiene concientización De sus problemas tan graves que azotan a la nación De sus problemas tan graves que azotan a la nación Rafa, el pardo presidente será porque por él vamos a votar Si quieres un futuro mejor, márcalo bien en el tarjetón Si quieres un futuro mejor, márcalo bien en el tarjetón